El delegado del gobierno en la región ha felicitado en persona a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Albacete y es que tras varios meses de investigación han logrado identificar a los tres individuos que golpearon, amordazaron y robaron al empresario Francisco Cantos. Jesús Labrador ha resaltado la gran violencia con la que operaba esta banda. El modus operandi era estudiar a las personas, además les hacían seguimientos con vehículos los que previamente habían sustraído y una vez que determinaban las costumbres solían esperar a la hora del cierre de los establecimientos, los ataban con bridas incluso les ponían mordazas para impedir que pudieran realizar gritos, ya digo, utilizando una gran violencia. Tres meses después de que los ladrones robaran en la roda se les detuvo en medio de un atraco a un almacén de alimentación en un polígono industrial de Murcia. Hoy, con la banda en la cárcel y cuatro meses después de su detención, los investigadores los han podido relacionar directamente con otras acciones delictivas, entre ellas el ataque al empresario rodense. Todavía continúan las investigaciones, ya que no se descarta que pudieran ser también los presuntos responsables de más hechos similares en otras localidades de la provincia de Albacete y de su entorno.